Y justo por estas fechas, falleció un compa que tenía yo, que hice desde la primaria y fue mi amigo hasta la preparatoria. Y él tenía leucemia. Entonces, pero era un desmadre el hijo de la chingada. Claro que era un desmadre. Le fascinaba quemar cosas. ¿Era que era mago? No, no, no. Ese es otro amigo mío que falleció. Órale. No, César te digo que murió de leucemia. El mago murió ahogado. César era un tipazo. Era un tipazo. Le encantaba el metal y echar desmadre. Y ser una buena persona con los demás. Y ser considerado, pero echar un chingo de desmadre. Era alguien que siempre estaba dispuesto a decir, vamos a subirnos a un camión, güey. Y vamos a otro lugar de la ciudad, güey. Y nos compramos unas pinches chelas y las escondo en mi mochila. Era un vaguito en FIFA y nos parteamos siempre la madre en FIFA. Y mucho del humor que tengo es por César. O sea, justo por cómo era César. Y pues de repente se le empezó a poner más cabrón la leucemia. Y todo empezó porque a la banda le decíamos de repente que cuando se rapaban el pelo les decíamos cocolizos. Y entonces estábamos una en clase de deportes y se me acercó y me dijo, oye, te tengo que decir algo, güey. Oye, yo también voy a hacer cocolizo. Y me dijo, estas bolas que traigo aquí son tumores. Este, me van a empezar a hacer quimioterapia. Y el güey se quitó un pedazo de pelo y me lo enseñó. Me dijo, y esto va a seguir pasando. Madre santa. Entonces como de ahí al mes fue a César ya empezar a llegar de gorro a la escuela, etc. Y de repente faltaba y 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 faltaba. Y había maestros pendejos que no sabían. Entonces decían, quítate el gorro, César. Alumo César, quítese el gorro y todos. ¡Cállese la boca, maestro! Yo sí le parto a su madre. Yo sí le parto a su madre. Yo no sabía, una enorme disculpa, una enorme disculpa con su compañero César. Pero a César le valía verga con cáncer o sin cáncer. Echaba un pinche desmadre. Y era un cabrón adorable, güey. Y le encantaba. Nunca pierden la luz, ¿no? No, perdía la luz. Le encantaba echar el desmadre. Era un güey, por ejemplo, que le hacía la parada al camión. Porque sabía que los camiones se paraban en donde sea. Entonces le hacía la parada al camión y el güey cruzaba a la calle. Le hacía la parada. Y ya que se frenaba, le hacía, gracias. Y se cruzaba el hijo de la chingada, güey. A mí me gustaba pararlos y decirles que ya no. No, ya no. Aguante. Este güey igual me llevaba a Pericuapa a comprar piratería, güey. Y chingaderas así como cosas peculiares. Me decía, yo te voy a llevar a Pericuapa donde venden discos que no venden en ningún lado, güey. Y ahí me iba y me decía, qué pedo, güey. Y ahí compré el Who's Next de The Who. Le traía a Bob O'Reilly. Recuerdo llegar a su casa a escucharlo. Y estaba así como... No, me la pasaba con él. Me la pasaba con él todo el tiempo. Era mi mejor amigo, obviamente. Y pues hubo un momento en el que lo dejamos de ver, lo dejamos de ver, lo dejamos de ver, lo dejamos de ver. Y ya había un momento en el que solo lo podías visitar en su casa porque yo estaba en cama. Y ya era como por estas fechas. Y no quiero poner a llorar a nadie. Realmente no quiero poner a llorar a nadie. Pero iba yo a visitarlo. Y el güey ya había pasado jugando FIFA todo el tiempo que estaba encerrado. Entonces ya era una verga en FIFA. Entonces me puteaba en FIFA porque utilizaba la Juventus. Y me decía, ¿te estás dejando? ¿Te estás dejando porque estoy en una cama? Y dijo, te juro, no güey. Solo te volviste una pinche riata, güey. Entonces, en ese entonces estaba el Mundial de Alemania 2006. Y él le iba muchísimo a Italia. Mucho, mucho a la selección de Italia. Y el Ñero se esperó a que Italia saliera campeón para morirse. O sea, se esperó, güey. Hasta el último momento, güey. Hasta el último momento. Así el güey llevándoselo el pinche cáncer. Pero así, ah, no. Yo me entero si Italia le gana a Francia o no. Porque yo le voy bien cabrón a Italia. Aunque soy mexicano a la verga. Pudo ver a su Italia ganar. Lo cual fue muy placentero. Pero lo que me dio mucho coraje es que muchos de mis compañeros ya no lo iban a ver. Nomás le íbamos a ver a su primo Chuchu y yo. Y un día me hablaron, me habló una compañera. Y me dijo, oye, vamos a ir todos a casa de César. Nos vamos a organizar. Y yo, vaya, carajo. Chingada madre. Por fin. Por fin, güey. Porque yo les decía, vayan a verlo, cabrones. Vayan a verlo, güey. Y llegué al lugar y me encontré. A otra amiga allá afuera. Y me habían dicho, como le vamos a llevar flores a César. Y yo, ok, güey. Lo que sea, lo que sea que la haga feliz, ¿no? Y entonces entro y veo como más gente de lo normal. Y volteo y donde estaba la cama de César hay unas cenizas. Y en ese momento, la amiga con la que entré me dice, ¿en qué momento? ¿Tú cuándo te enteraste? Y le dije, ahorita. O sea, llegaste. Ajá, yo pensé que lo iba a visitar para animarlo. Y fue como, ¿en qué momento te enteraste? Ahorita, ahorita me acabo de enterar de eso. Y algo muy chido, o sea, no quiero poner a hacer el pinche drama, pero estaba yo como muy shockeado. Y recuerdo que en la televisión estaba puesto un programa del que nos habíamos estado burlando una vez que estábamos juntos. Como, ¿cuál era la posibilidad de eso? Yo no creo en ese tipo de coincidencias, pero se me hizo muy raro que un episodio en específico de un programa de Nickelodeon donde ponían como a escuincles a hacer retos y los bañaban de cosas verdes. Y un día nos estábamos cagando de risa. Pues nos cagábamos de risa de todo y hacemos personajes de todo y hacemos voces de todo. Y todo era... Y hacer mil mamadas. Y se me hizo muy extraño que justo el programa del que nos estábamos burlando hace meses estaba ahí puesto. Le agarró a su papá y nos dijo, bueno, pues, algo que hizo César cuando sabía que se iba a morir fue pedirme que pusiera la tercera temporada de Los Simpsons. Entonces, no se quieran sentar a ver Los Simpsons para recordar juntos a César y todos. ¡Sí! Y ahí estábamos viendo Los Simpsons juntos, güey. Todos sus compas estábamos cerca de la cama de César viendo Los Simpsons. Y claro que fue un día triste y claro que preferiría que César estuviera aquí, pero me dejó esa gran enseñanza. Hasta el último momento hay que divertirse, güey. Ponte Los Simpsons, juega FIFA, güey. Y sigue siendo una gran, 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 gran persona.